A más de un mes de la desaparición del chef argentino Federico Továrez, su familia espera encontrarlo sano y salvo. Así lo aseguró su hermana Ana Soledad en entrevista para Milenio Radio. A veces nos cuesta creerlo, pero es así. Tenemos que tener toda la paciencia del mundo para entender esto, que la gente trabaje, que trabaje tranquila, con toda la libertad, para encontrar a Federico. Para la hermana del chef, su viaje a México, para seguir de cerca el curso de las investigaciones que se estaban realizando para dar con su paradero, le brindó la perspectiva de la violencia que se vive en el país, sobre todo en el caso de homicidios, secuestros y desapariciones. Espero que haya sido un error todo esto. México es un país que es muy peligroso, eso es sabido. El tiempo que estuve ahí, las cosas que leí y que me enteré de lo que pasa, es casi increíble para nosotros, si bien Argentina también tiene sus riesgos, pero la cantidad de asesinatos y secuestros y desapariciones que hay en México son increíbles. Por el sigilo de la investigación, Ana Soledad no dio mayores datos sobre los avances que se han tenido en la indagatoria. Con información de Eldarroyo, Milenio Noticias.